Una hermosa princesa que viene muy sana, y ahí les estaremos informando. El emotivo baby shower de José Eduardo Derbez y Paola Dalai, el fin de semana, festejó de acuerdo con cada publicación que se hizo, el baby shower de los Derbez. Sino que a través de las mismas redes sociales de Paola Dalai, se compartió varios momentos de este gran evento. Siendo que si bien Victoria Rufo, mamá del actor y abuela paterna de Tessa, no estuvo presente. Sí se pudo denotar que la conexión entre toda la familia Derbez es más que fuerte. La decoración del evento en el cual se degustaron bastantes alimentos, fue de tono rosa, beige y blanco, obviamente al género de la pequeña. Además de muchos globos, un tipi y un letrero de su nombre, Tessa, cuyo nacimiento está previsto para junio próximo. Como parte de la misma decoración, se llevó a cabo una ceremonia con velas y flores, en las que José Eduardo y Paola Dalai se leyeron emotivas cartas. Asimismo, mirando otros mensajes en papel, se enteraron de los deseos de la dinastía Derbez, al grado de comoverse hasta las lágrimas. Nos leímos unas cartas que nos escribimos, y no paramos de llorar. Fue el mensaje que dejó Paola, para luego presumir los regalos de su bebé, y mostrar para sus seguidores también su baby bump. Entre las imágenes que también llamó la atención, fue la tía de la misma Tessa, la hija menor de Eugenio, Haitana, quien se encontraba abrazando la pancita de embarazo de Paola. Es una muestra clara del amor que ya le tiene a su sobrina, aunque todavía no la conozca. Otro de los momentos que destacaron sin duda fue, uno que captó a Isla Interbez exhibiendo a su padre, cuando todos se encontraban sentados sobre una alfombra, notando que Eugenio tenía roto su calcetín. La actriz le recordó que hace años, él la puso en ridículo señalándole lo mismo. ¿Te acuerdas que tú una vez me hiciste un video? Destapa eso. José Eduardo, hazme el favor de mostrar lo que hay ahí. ¿Qué tienes que decir al respecto? Porque hay un video en TikTok diciéndome a mí, por diosera, reclama la expareja de Mauricio Ackman. En ese momento Badir, también se burla de su padre, bromeando como vagabundo, si alguien tiene una moneda para mi papá, para que se compre unas calcetines. Sino que sin duda, aquel baby shower, pasará a la memoria de toda la dinastía por un largo tiempo. Pero dime, ¿tú qué opinas?